Saludo a la comunidad Sigma. Bienvenido todos a otra sesión de Scalp, planeación semanal. Yo lo iba a confundir con Scalping con Hermín. Bien, hoy es domingo. Me confundí con un viernes tradicional. Vamos a, como siempre, ofrecer otra sesión de análisis del mercado para entender lo que pasó la semana anterior y lo que puede pasar la semana entrante y así prepararnos para lo que viene esta semana. Por favor, nos avisan si todo está bien, si están escuchando, si en cuanto a sonido y otros detalles, todo bien. Perfecto. Y como lo hacemos tradicionalmente, arrancamos con enmarcar a lo que hacemos en cuanto a análisis semanal, empezando por decir que es solamente una guía para mejorar tomas de decisiones de trading. No es más importante que... ¿Alguien me está diciendo que no escucha? Ok, sí se escucha. No es más importante que tener tu plan, seguir al plan, implementar varias estrategias para darle versatilidad a tu plan y adaptarlo a las condiciones del mercado. Muy importante meter posiciones en el mercado. Primero, haciendo un análisis del mercado en general, análisis del activo en particular. Siempre entender niveles críticos para evaluar tu entrada y salida de posiciones. Hay que saber gestionar el tamaño de exposición y gestión de trading de tu portafolio en general. Y muy importante entender la exposición de los dealers para tú manejar tu posición adecuadamente. Y siempre no perder más del 2% por posición para así estar en este negocio a largo plazo. Ok, dicho esto, vamos a lo tradicional, estimando, vamos a ir revisando, digo yo, los, todos los relacionados con fechas e eventos importantes para la semana entrante. Vamos a estar en la semana que va de entre 21 a 25. Ok, no hay eventos de opciones en el calendario de esos días y tenemos una semana relativamente con menos eventos pesados, ¿no? Aparte de jueves, donde tenemos unos eventos con ese tintero de alta importancia, pero aparte de esto, son eventos de mediana y baja importancia, ¿no? Bueno, empezando con el lunes, tenemos miembro de la FOM hablando antes de la apertura del mercado, tenemos miembro de la FOM hablando a la 1pm, que son los dos eventos más relevantes para el día, casi no hay mucha cosa. Para el martes, tenemos miembro de la FOM hablando a las 10 y tenemos un índice de manufactura que va a salir a esa hora también, hay que estar pendiente para los que hacemos scalping o day trading. Para el miércoles, tenemos miembro de la FOM hablando antes de la apertura del mercado también. A las 10 hay noticia de venta de casa existente y a las 12, otro miembro de la FOM hablando. A las 10.30 tenemos inventario de crudo, eso puede mandar su volatilidad o sacudón a esta hora, ¿no? Jueves, día pesado, tenemos antes de la apertura del mercado, noticia relacionada con desempleo. 9.45 tenemos noticia sobre inflación, PMI. Ok, y a las 10 tenemos ventas de casas nuevas. El jueves es el día donde tenemos más noticias relevantes. Y el viernes no tenemos casi nada. A las 10 de la mañana tenemos sentimiento de consumidor. No hay muchos eventos y noticias de por medio. Vamos a revisar el índice de miedo y codicia y PIB y ratio del mercado, ¿no? Índice de miedo y codicia se montó ya por la zona de euforia, ¿no? Eso es codicia extrema a nivel de 75 hasta más adentro. Pero generalmente sabemos que cuando esa aguja está en estas zonas hay que estar muy pendiente porque en cualquier momento puedes regresar a buscar niveles más bajo hacia neutralidad, ¿ok? Y como está PIB y ratio 29.20 estábamos la semana anterior y la semana pasada hemos logrado 29.45 entrando en zona de sobrevaluación un poco más adentro, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se interpreta PIB y ratio, Hermín? El PIB y ratio tiene su rango. Generalmente para el mercado un PIB y ratio sano estaría por debajo de 25. Pero para un activo normal, un PIB y ratio debe estar por debajo de 20, cerca de 15 o menos. Más alto el PIB y ratio más sobrevaluado está el activo, ¿no? Bueno, no somos expertos en esos detalles, pero interpretamos eso así. Muy bien. ¿Cómo están los earnings? Aquí están todos los earnings para la semana. Ustedes pueden echarle un ojo para ver dónde ustedes tienen uno activo o qué activo le interesa en este cuadro. Si ustedes hacen cualquier estrategia que tiene que ver con earnings, sea antes o después. Pero generalmente vamos al disgregado de earnings que tenemos acá, donde están las empresas más importantes. Para el lunes tenemos SAP, que no es gran cosa, pero tiene un movimiento implícito esperado muy alto, ¿no? Cerca de 8%, más o menos. El martes estamos más o menos cargados. Tenemos a 3M, tenemos a GM, Texas Instruments, General Electric, Verizon, Lockheed Martin y Philip Morris. Y todo va a estar a la apertura, ¿no? Del mercado. El martes en la mañana podemos ver el efecto de esos earnings. El miércoles tenemos a Boeing, AT&T a la apertura, JD, Thermo Fisher y Coca-Cola. Unos earnings bien interesantes, ¿no? Estamos a la expectativa para ver qué va a pasar con Boeing. Alguien está escribiendo en la pantalla. Se me olvidó desactivar ese factor. Terry mandó la forma de desactivarlo, pero se me olvidó. Bueno, la próxima vez voy a tener que castigar a la gente para que no puedan escribir en la pantalla. Bueno. Y viernes, miércoles, al cierre de la sesión, tenemos ese peso pesado de Tesla. Tenemos a IBM y tenemos a T-Mobile, ¿no? Y vamos a ver el efecto de Tesla sobre el mercado para el jueves. Y está en una zona grande, ¿no? Más o menos 8% en cuanto a movimiento esperado, ¿no? El jueves tenemos a UPS y tenemos a UNP, que es una empresa de ferrocarriles, ¿no? Y el viernes tenemos a Colgate, lo que es Colgate, CL. Una empresa bien interesante. Yo siempre busco algodonal en Colgate. Alguien pregunta, ¿en qué sitio miras los earnings? Por favor. Aquí lo dice en la pantalla. Earning Watcher. El sitio que yo uso. Pero para los earnings, tú puedes hasta buscar en Google y te muestran todos los earnings que tú quieres en todas las páginas. Y muy bien, estamos con movimiento implícito esperado para todo lo activo. La mayoría está por encima de las expectativas, ¿no? Ok. Vamos con rendimiento en cuanto a los sectores. Saliendo en trimestral, estábamos con los sectores castigados, que eran comunicaciones y energía. Y los sectores de mejor desempeño son servicios básicos, bienes raíces y financieros y materiales básicos, ¿no? Que están de primerito. Y si nos mudamos a temporalidad mensual, vemos servicios básicos de nuevo, mandando, ¿no? Vemos a materiales y vemos al sector financiero. El que se metió de grande en desempeño mensual es tecnología de segunda, que estaba aquí de la cuarta posición de los peores. Entonces, se montó en la segunda, ¿no? Rotación del dinero. Y de los peores en mensual, estamos con el sector de salud y consumo defensivo, ¿no? Que no estaban en la trimestral. Como estamos en la semanal, los que están mandando servicio básico, está como una copia de aquella, ¿no? De tres meses. Los cuatro que estaban mandando en tres meses se montaron de nuevo, mandando en la semanal. Y tecnología ha caído un poco, ¿no? Hay rotación del dinero. Lo que están castigados es salud y energía. Salud estaba ahí también y energía estaba allá. Bueno, vamos a ver cómo está el desempeño de las empresas en lo semanal. Tuvimos buen desempeño de Apple. Yo tengo unas posiciones de opciones en Apple. Tenemos buen desempeño de NVIDIA. Visa, otro de buen desempeño. El sector financiero sí se ha desempeñado bien siempre, ¿no? Y en el sector de telecomunicaciones, mira, Netflix con su earnings había subido como en diez tanto por ciento, pero regreso. Bueno, ese es el promedio de la semana, ¿no? A lo mejor estaba cayendo antes de los earnings y después de los earnings se subió ese promedio. Tesla no está tan mal y tenemos al sector utilities, ¿ok? Bien, eso es un servicio básico. Ese sector ha estado duro. No es tan común ver a ese sector muy, con una subida muy grande, ¿no? Muy en alza cuando el mercado en general está subiendo. No es fácil. Es un sector defensivo por naturaleza, pero ese sector tiene ya como casi seis meses en la punta del mercado mandando. Eso es muy raro, ¿no? Pero el mercado es mercado. No tiene que ser lógico. Si fuera lógico, no se llamaría mercado. Muy bien, como estamos con el desempeño de los días venideros en el mercado, ¿no? Cómo el mercado se va a desempeñar para esos días. Tenemos una semana que tiene que ser un poco lateral bajista, ¿no? Es como la última semana más, que debería ser más roja después del rally verde que se avecina, ¿no? Y la semana después de la semana que viene, bueno, históricamente lo que dicen los periódicos viejos, ¿no? Es el bienvenido a la furia verde, ¿no? Bienvenido ya al rally de fin de año, debería ser, la semana después de esta. Sin embargo, todas las fuentes que yo he consultado dicen que ese mercado no hay nada que lo va a parar. Bueno, como estamos con la situación económica en el mundo, casi todos los países saliendo de zona de contracción y posible recesión económica hacia una zona de expansión de salud económica. Estados Unidos no se queda atrás, a pesar de que las noticias siempre vienen que con qué va a ser el fin del mundo. Los números muestran que la economía se está desempeñando bien. ¿Qué tenemos para los activos en el día de hoy? Vamos a hacer el análisis del mercado tomando en cuenta los cuatro índices. Y proponemos nueve activos alcistas y un solo activo bajista sin miedo a las alturas, ¿ok? Ese mercado vive en 35% en zona de máximo histórico. Así que esa es la realidad que tenemos que vivir. De hecho, las literaturas que he consultado tienen proyecciones positivas para estos earnings y tres temporadas de earnings que vienen después de esta. Es decir, nosotros sabemos que los earnings son unos catalizadores de desempeño en el mercado. Es decir, si los earnings proyectan ser buenos, generalmente acompañan a un mercado que puede subir. Así que si pensamos que las alturas donde está el mercado son vertiginosas, bueno, a prepararnos para vivir del vértigo por rato, ¿no? Porque ese mercado no lo para nadie, aparentemente. Ok, vamos al análisis de rigor, como siempre lo hacemos empezando con el baile de las velas grandes para entender cómo el mercado lleva el tango. Muy bien, estamos con un Elliot 1, 2, 3 en la mensual y interno Elliot 1, 2, 3 de nuevo. Tuvimos una sola pausa en el mercado entre marzo a mayo, ¿ok? Un solo mes rojo por lo que va del año, ¿ok? Y ya estamos contando seis meses de una subida bestial. No, no hay, no hay. Ni siquiera hay que analizar mucho ahí. Simplemente es una subida alcista, sobre extendida, brutal. Como estamos en momentum sobrecomprado hasta la eternidad, ¿no? Estamos muy lejos de la media 10, ¿ok? Alguien dice, esas colas largas del mercado pueden tomarse como rojo. Bueno, eso se llama movimiento normal. Un mercado, de hecho, es atípico que tú consigues un mercado que en un año tienes un solo mes bajista, ¿no? Un retroceso bajista en un solo mes del año. Generalmente el mercado tira tres meses rojo. Ahora es un solo mes. Esas mechas muy largas de estas velas, lo que te dicen es que cada vez que los osos intentaron tomar por asalto a los toros, los toros rechazaron ese ataque, ¿ok? De forma brutal, los toros se sacuden ese ataque de los osos y le meten palos. Eso es lo que dicen esas colas largas. Y bueno, como la media 10 está un poco muy alejado, se puede pensar en noviembre posiblemente, ¿no? No, no es algo, en cuanto a gráfico, pero históricamente noviembre es uno de los meses más, más verde también. Pero, Hermín, ¿dónde lo monitoreas? Bueno, el cuerpo de la vela y la cola de la vela anterior. Estamos en octubre acá, ya terminando, ¿no? Entonces, hasta que no hay un ataque frontal al cuerpo de octubre para vencer ese cuerpo hacia abajo y después para vencer esa cola, bueno, presunción alcista, ¿ok? Vamos con la temporalidad semanal para ver más detalles. A ese mercado no le importa nada. Vemos con los Elliot 1, 2, 3, 4, 5 y ya está montando 6, si existe. Como no existe Elliot 6, es como un 5 extendido, ¿ok? Que estamos teniendo acá a ese nivel. Desde que se rompió ese cuello de precio a 565 por ahí, el mercado no ha regresado más. No le importa la vela 7, no le importa la vela 8, no le importa la vela 9, no le importa lo que cree Hermín, no le importa nada, ¿ok? Este mercado está aquí, suba, suba, suba. Bueno, estamos viendo un detalle, ¿no? Yo siempre estoy pendiente de detalle macro. Tengo una vela 9, 2 y 3. Ese es un triple toque, ¿no? 1, 2, 3. Vamos a ver si se puede completar algún tipo de retroceso, ¿no? No está garantizado, pero es posible. Cuando tuve la vela 9, generalmente puede tener un efecto hasta en la cuarta vela que viene después, porque hay un matrimonio entre la vela 9 y la vela 13. Mira dónde está la vela número 4 acá. So, es como vela 9, 10, 11, 12, hasta 13, tú puedes tener caída, ¿no? Mira cómo es donde estaba la vela 9 y dónde está la vela 3. Y todavía el efecto es hasta vela 13, ¿no? Eso puede pasar acá también. Puedes tener hasta tres semanas más de una subida lenta y después caída, ¿no? Esos son detalles de oficio con el tiempo que uno va agarrando en el camino. Pero independientemente de lo que nos muestra a nuestros ojos, el mercado está alcista hasta no poder, ¿no? Hasta el cansancio. Ese mercado es alcista y nadie lo va a parar, ¿no? Como estamos en la temporalidad de un día, ahí vamos a ver más detalles. Estamos con una vela 9 que se montó el viernes también. Pero estamos en un techo, ¿ok? El mismo triple toque, 1, 2, 3. Y hasta el Elliot interno, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos cinco dobles veces. Bueno, es como yo dije el viernes. Hay tantas señales que dicen que ese mercado va a caer y uno está cansado de esperar que caiga y no cae. Bueno, uno tiene que estar viviendo con esa... con esa zozobra de que cuando cae me va a matar. El cuento del lobo, como decía un amigo en la sesión del viernes, le dicen, no, viene el lobo. Y tú dices, ajá, viene el lobo. Entonces, cuando te descuida el lobo, te llevan. Ojalá que no pase esto. Pero, ¿dónde estamos monitoreando cualquier retroceso, ¿no? Monitoreando este cuello de abajo a ese precio de 580? ¿Ok? El mercado puede rebotar en esta línea y seguir subiendo. Eso es lo que he pensado. Y no es por nada. Yo pienso hasta que el mercado no esté besando 600 o 6,000. No va a pasar nada. Yo pienso que el empuje va a estar allá o reventar esto para engañar a todo el mundo. Y a este nivel del canal grande que hay aquí, podemos tener caída. Pero yo pienso que el empuje... Yo veo mucho dinero verde y rojo aquí en 600, 6,000. Yo pienso que hay mucha fuerza para llevar ese dinero allá. No importa que podamos tener una sorpresa de una vela grande roja. Después, yo pienso que va a llegar o superar 600 antes de caerse. Entonces, hay que andar con cuidado. Si nos revienta esta línea, yo no me voy a preocupar de nada de retroceso. Si nos revienta este cuello, yo no voy a preocuparme de nada de retroceso. Porque simplemente puede estar lateral un rato antes de seguir el empujado. Muy bien. En cuanto a la temporalidad de una hora, estamos en zona de techo. De hecho, el viernes yo pensaba que iba a caer por el efecto de calendario de opciones. Pero mira, metió la primera vela roja y ¡pum! Verde todo el día. A pesar máximo histórico de nuevo, aunque no lo logró perforar. Entonces, ¿qué estamos teniendo en la temporalidad de una hora? Un testeo y retesteo de esta línea. ¿Ok? Y por ahora tenemos una curva descendente. Yo estoy viendo un detalle a este nivel. Se puede montar una línea de control acá. Y si lo rompe, uno puede entrar al bajista. ¿Ok? Tratando de agarrar fuerza bajista por si acaso hay un chumplum. Puede ser brutal. Uno puede agarrar un curso para ir a testear esa base del canal ascendente. De esa cuña ascendente. ¿No? Que al fin y al cabo es una figura bajista. ¿No? Aunque ascendente, pero es una figura bajista. En cualquier momento, si hay algún rompimiento va a ser fuerte. ¿No? Pero como digo, sin miedo a las alturas. Ese mercado es verde de naturaleza. Podemos tener un retroceso a la media 50. Y pum, para arriba de nuevo. Mientras, es que es algo, ¿no? A pesar de que uno psicológicamente está como que con la enfermedad de que eso va a caer. Mientras que el mercado no rompa ciertos niveles. Mientras que el mercado siga teniendo premium verde. Gama verde. Uno tiene que ser el objetivo. Uno tiene que decir, bueno. Por mucho que yo quiera que el mercado caiga. Yo lo veo que va a caer. Pero esos datos son datos objetivos. El mercado es verde. Cuando la gama y el premium sigue verde. El mercado es alcista. Así de sencillo. Entonces, Hermín, si sigue subiendo, ¿hasta dónde puede pegar? A buscar 600. Bueno, si va a caer Hermín, ¿dónde me...? Ahí está. Primer nivel. Segundo nivel. Tercer nivel. Y el chumplum, tú lo vas midiendo, ¿no? Tú tienes esas líneas para medir tu caída, ¿no? Lo importante no es saber para dónde va el mercado. Es saber si se va hasta dónde puede llegar. Entonces, tú puedes hacer esto también. Tú puedes agarrar un Fibonacci tranquilamente y lo montas acá. Entonces, ese Fibonacci te va a dar los niveles de arriba. Es el primer nivel de arriba, 590. Segundo nivel de arriba, 597. Es como lo mismo que 600. El otro nivel de arriba puede ser 605. Y ahí tú la tienes con un Fibonacci. Es algo sencillo, ¿no? Muy bien. Ya vamos, como generalmente lo hacemos, a mirar los cuatro índices juntos para tener una vista panorámica de el mercado en general. Y mientras tanto, vamos a ir acomodando esto. Y lo ponemos en el diario. Y lo vamos monitoreando. Yo pongo esa línea gruesa allá en 600 para no equivocarme de que cuando llegue al mercado allá para ver qué va a pasar, ¿no? Déjame quitar ese Fibonacci que yo había puesto. Y ahí vienen todos los cuatro índices juntos. Si miramos, ya hicimos el análisis para la SPY, pero podemos recalcar que estamos en techo de esta figura, ¿no? Una cuña ascendente. Zona de techo. Momentum sobrecomprado. Momentum en el QQQ sobrecomprado. Y estamos en zona de techo también en la QQQ. ¿Ok? Elliot 1, 2, 3, 4, 5 en la QQQ. Lo mismo que está en la SPY. Y lo que pasa es la SPY está un poco más alto que la QQQ, que todavía tiene el máximo histórico que no lo ha alcanzado todavía. Pero momento marxista. Mira cómo estamos en Dow Jones. Elliot 5 también. El que está un poquito más abajo es el Russell, que tiene potencial para seguir subiendo un poco más. Pero está en la misma figura de cuña ascendente en el tope. Estamos en zona de techo a todos lados. Que no nos vaya a sorprender si el mercado cae. Bueno, Hermín, tú habías dicho que es alcista. Bueno, es alcista, pero puede retroceder en cualquier momento, ¿no? A buscar su 5% de retroceso natural o 4%. Eso puede pasar. Ahora vamos a los activos que hemos propuesto para el día de hoy. Vamos con la lista Sigma. Muy bien. Vamos a empezar con Spotify. Spotify. Tiene lo earning un poco alejado, lo que es bueno para nosotros. Y como está la configuración semanal, estamos en zona alta, zona de techo. Pero nos gusta mucho cuando vemos una configuración tan bonita, ¿no? Tenemos curva, boom. Curva, boom. Y ahora nos da una consolidación cerca de las 50. Y tenemos a la 20 entre metido, ¿no? ¿Ok? Podemos mirar una figura así, tipo triangular y breakout de seguimiento. Mira la fuerza del momentum. Está corrigiendo de abajo para seguir arriba. Lo earning está un poco alejado. El volumen del viernes grande, ¿ok? Y todas las temporalidades en verde. Fuerza de precio, ¿no? Pero, Hermín, si sube, ¿hasta dónde puede llegar? Fácil. Tú vas a medir el palo este y lo monta acá también. Puede tocar este precio. 420 o hasta más. ¿Ok? En una primera instancia. Spotify. Alcista. Otro activo que tenemos es Leaf. Un activo que había corregido lo suficiente. Mira la corrección que había metido Leaf. De 56%. ¿Ok? Estamos con un activo que está montando una escalada alcista, ¿no? El ping, ping, ping. ¿Ok? Swing, swing, swing. Leaf. Ya está por encima de la 50 y de la 20. Mira el momentum. Mirando hacia arriba. Mira el momentum en la semanal. Bueno. Y tiene un espacio para crecer brutal, ¿no? Entonces, en primera instancia puede subir un poco, besar la 200, regresar y buscar 16, regresar un poco, buscar 17 y va en este baile, ¿no? Yo lo veo con mucho potencial hacia arriba. Hay que estar cuidándose con los earnings. ¿Ok? Y ya casi todas las temporalidades en verde. Otro activo tenemos a Amazon. Amazon. Me gusta lo que estoy viendo. Casi lo mismo que había pasado con Leaf. Amazon tuvo una corrección importante. De casi 25%. Y desde entonces, se está levantando con un swing de ping, 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 ping. ¿Ok? Ahí está el swing, swing, swing. Y tenemos Amazon en un canal ascendente. ¿Ok? Lo tenemos. Ya venció todas las medias móviles. Pero no está muy alejada, ¿no? Es decir, la fuerza que tiene para subir todavía está ahí, ¿no? Una subida ya muy joven. ¿Ok? Tiene ese potencial alcista muy fuerte. Hay que cuidarse de los earnings. Y todas las temporalidades ya están en verde. Primera instancia va a buscar atacar el máximo histórico. Puede dar un retroceso y después seguir para arriba. Pero, ¿dónde está el peligro, Hermín? Si cae. Por debajo de las 200. Se mete por debajo de las 200. Hay que pensar distinto, ¿no? Porque ya tú vas a tener Ed and Shoulder. ¿Ok? Que viene siendo el cangrejo bajista, ¿no? Vamos con Disney. Me gusta Disney. Corrigió lo suficiente. Y está montando una escalada alcista bellísima. Y además, coincidiendo con temporada de diciembre que viene, ¿no? Swing de ping-pong-pong. Swing-swing-swing. Metió una base de precio. Corrigió sobre la consolidación. Tenemos a esa media móvil es 20 y 50 de fuerza. Va a atacar la 200 que está acá. Puede regresar un poco y después a buscar zonas altas. Pero tiene mucha fuerza Disney. Yo lo veo con los factores, los data flows. Disney tiene fuerza, ¿no? Y si el mercado cae, a lo mejor no va a caer. Disney no va a ser muy afectado porque ya está abajo. No es que va a caer de un pico para un abismo, ¿no? Ya está abajo. Si cae, puede dar un retroceso pequeño y después a seguir subiendo, ¿no? Muy bien. Otro activo que tenemos es Equix, que es un activo del sector real estate. Ese sector es un sector muy duro. Lo hemos visto como va mandando tanto en cuanto a proyección semanal y proyección trimestral. El sector de real estate es un sector que había estado muy castigado, pero se ha levantado como un monstruo, ¿no? Y Equix es uno de los activos importantes de este sector. Primero, miramos como está la configuración en Equix. Swing, ¿ok? Tenemos puro swing, pero una belleza que regresó, ¿ok? Por encima de la media 50. Ya se montó por encima de la 20. Mira el momentum. Hay que cuidarse de los earnings. Todas las temporalidades en verde pueden seguir más arriba. Una configuración muy bonita que hay ahí. Otro activo que tenemos es Johnson & Johnson. Ok, yo tengo posición ahí también. Johnson & Johnson metió una escalada, regresó y consiguió fuerza de earning por encima de la media 200. ¡Pum! Muy probable que va a buscar este precio de 168. Primero puede regresar un poco y a seguir. Hay que estar pendiente de esas dos medias 20 y 50 que puede ir acompañando al precio, ¿no? Momentum saliendo de sobreventa para subir todas las temporalidades en verde. Ya pasó los earnings, ¿no? Es decir, que tiene camino libre para más swing, ¿ok? Johnson & Johnson me gusta. Otro activo es Dominion Energy. Bueno, hemos visto que el sector de energía, ese sector de utilities, ese de bienes de servicio básico, es un sector muy fuerte, ¿ok? Y está en su escalada de swing, ¿no? Swing, swing. Y metió su breakout alcista y está retesteando hacia abajo para seguir subiendo, ¿no? Momentum alcista. Casi todas las temporalidades en verde. En la semanal va a luchar con la media 200 a este nivel de precio de 61 y si lo logra vencer, mira el espacio que tiene para seguir subiendo. Un activo muy bueno, Dominion Energy. Tenemos a FedEx. Yo tengo una posición en FedEx. Yo creo que compré la acción y ya está en ganancia, pero yo voy a dejar que siga subiendo porque estoy visualizando este techo, ¿no? 310. Que es muy factible cuando tú miras ese canal que se ha formado, ¿no? En FedEx. Entonces, ¿cuál es el análisis de rigor? Un activo que tocó la base de este canal varias veces. Ya venció la media 200 y la media 20. Está buscando 290 y después 310. Y es Momentum, mirando hacia arriba, casi todas las temporalidades en verde. Mira, hasta la semanal en Momentum está por girarse, ¿no? Eso es una belleza lo que hay en FedEx. Y los earnings están alejados. Mínimo ese activo va a buscar este techo. Antes, cuando llega ahí a este nivel 320, puede regresar para mantener ese viaje de swing, swing, swing que está llevando, ¿no? AIG. Es un activo financiero. Siempre que veo esas configuraciones, dan ganas de entrarles duro, ¿ok? Mira un palo que monta. Mira la consolidación. Probable que va a montar este palo de otro lado. Entonces, ¿cuál es el atractivo más importante para nosotros, Hermín? Ahí está la fuerza de todas las medias juntas. ¿Ok? Está llevando ese precio a niveles más altos. Es casi la misma configuración que habíamos visto en General Electric. Electric es lo mismo que se está presentando acá. Y Momentum alcista. Hay que estar pendiente de los earnings. Toda la temporalidad es en verde. Momentum en la semana alcista. Bueno. Ese tiene todos los ingredientes alcistas que se le puede buscar. Otros activos. Tenemos a CBS, que es el único activo bajista que metimos en el combo. Y es francamente bajista, ¿no? Pero, Hermín, ¿por qué castigas a CBS? No, es... Es una belleza bajista lo que hay ahí. Mira el canal. Mira el canal que formó. Entonces, sale del techo de ese canal con una vela nueve. Y chum plum. ¡Bum! Entonces, ¿cuál es la proyección? O la base de este canal puede llegar acá. 40. Quiere estar pendiente de los earnings. Todas las temporalidades en rojo. Bueno, le están dando palo hasta... Hasta no poder, ¿no? Pero la entrada perfecta estaba acá. Besando la media 200. Ve la nueve en el... Arriba. ¡Chum! Pero todavía le tiene mucho, mucho jugo para llegar ahí más abajo. CBS. Si estoy ahí alcista, tiembro, ¿no? Si no estoy, entro bajista. Y si estoy bajista, hago fiesta, ¿no? Tiene de todo. Mira un flag. Ese es un flag bajista. Bueno, ahora vamos a pasar a los activos propuestos por los usuarios. Alguien pide, número uno, envidia, Hermín. No puede faltar envidia. Envidia, la bestia del siglo XXI, ¿no? Alcista. No hay que medirle mucho. Y tal vez con una proyección sencilla, ¿no? Alcista, ¿por qué? Aquí está. ¿Qué? ¿Cuál es la proyección? Este palo, tú lo montas acá. 180, por ahora, ¿no? Y bueno. Según que este, este, este activo no tiene nada que lo va a parar. Toda la temporalidad es verde. Bueno. Lo único peligroso con envidia. Es que recuerde algo. Si el mercado va a caer al activo que le van a tirar más duro a envidia también. Si el mercado va a caer, no se le va a sorprender que envidia en un solo día cae 10%, ¿no? Mientras que el mercado en general puede caer 2%, pero esta puede caer 12% en ese mismo día. Hay que monitorear bien su, su, su entrada en un activo tan, tan codiciado, ¿no? Alguien dice, Hermín, por favor, O-K-L-O. Uf. Yo me acuerdo que el amigo Cristian y el amigo Leopoldo estaban hablando de ese activo y brutal. Lo que, imagines. En una semana metió 99%. Bueno. Esa es pura especulación también. No. No son mi gusto, pero. Para análisis hay que. Yo tengo que decir la verdad. Está sobre extendido. Pero alcista es. Mientras que se le endure la fama. Y yo lo veo alcista. Alguien pide American Airline. Bueno. Todas las aerolíneas están con una empujada dura, ¿no? Esa es la temporada de, de, de aerolíneas. Si tú miras a Jets, tú vas a ver que tiene el mismo comportamiento, ¿no? Mira como está subiendo como una bestia imparable, ¿no? Todas las aerolíneas andan, andan así. Alcista hasta no poder. Alguien dice Tesla, por favor. Yo tengo. Déjame mirar por acá. En mis filtros infalibles. Yo tengo a Tesla bajista. Aunque. Está en un nivel crítico. Para mí no tiene ni entrada alcista ni bajista. Ahora. Si ando alcista, ando pendiente. Si ando bajista, pendiente también. Pero Hermín, ¿por qué tanta duda? Mira lo que deja. Una isla en el medio de nada. ¿Ok? ¿Por qué una isla? Bueno, se despegó con un gap. Y mira lo que le, 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 le espera allá abajo. Un fondo, ¿no? Entonces, está preso entre esas dos medias. Veinte y cincuenta. Y la dosciento. Bueno, ¿qué más le buscas? Ok. Yo estoy confundido entre ese viaje alcista. Y esos ingredientes bajistas. Es un gráfico con mucho veneno. Cuando tú tienes un gráfico complicado así, mejor. Si es por percepciones técnicas, mejor no entrar. Tiene demasiadas dudas. Mira, el momentum en la diaria me dice que va a subir. Pero el momentum en la semanal me dice que va a bajar. Y tiene mucho viaje bajista, ¿no? Salió del techo para allá. Ah, bueno. Y los earnings están ahí mismo a la vuelta de la esquina. Olvídese. Ahí no veo nada. No le voy a mentir. Decirle que es alcista. Usted va a entrar y lleva palo. Le digo que es bajista. Usted entra y lleva palo. Bueno, Hermín, me confundiste con las labias. No. Yo estoy diciendo desde mi punto de vista. Bueno, que yo digo siempre mi punto de bruteza. Yo no entro en una situación así tan complicada. Muy bien. Alguien dice, Hermín, sabe, please. Sabe. Yo decía que yo no iba a tocar este activo. Bueno, alguien lo pide con el please. Yo tengo que tocarlo de todo. Está como earning. Está muy cerca ahí. No. Yo no le buscaría nada. Bueno, si estoy bajista, hago fiesta. Si eso, si voy alcista ahí, a temblar, a rezar todos los santos. ¿No? Muy bien. Alguien dice, Kavana. Kavana está en un activo que yo he venido siguiendo. Cada vez que toca la 20, me gusta entrarle. Cada vez que le toca la 50, le entro también. Está en una zona de techo. Hay que esperar que regrese a tocar la 20 o mejor aún a tocar la 50. Pero esos activos son activos de mega tendencia. Eso va a seguir subiendo a menos que pase un cataclismo en el mercado o en el sector. Puede bajar, pero esos son activos futuristas. Eso así lo veo, de mega tendencia. Kavana, alcista hasta no poder. Entonces, ¿dónde le entro, Hermín? Bueno, si revienta ese techito, le entras. Si baja un poco, toca esas medias y cualquier intento que le levanta la cabeza, bueno, le entras de nuevo. Microsoft. Alguien dice Microsoft. Cuando es complicado así, yo voy a mi referencia de lado para tener mayor confirmación. Por ahora es bajista. Por ahora yo lo veo bajista, pero está como Tesla. Estoy tan caliente y tan tóxica. Estoy tan bonita que no me toque. Ok, ahí es mucha indecisión. Aquí no hay nada. No vaya a inventar lo que, lo que, lo que, no voy a buscar lo que no has perdido. Pero, Hermín, ¿por qué está tan duro con Microsoft? Pero mira lo que tiene. Ahí es indecisión. Revienta acá, va para la luna. Revienta para abajo, va para el abismo. ¿Qué vas a buscar tú ahí, mi tío, muchacho? Bueno, si estoy alcista ahí, me aguanto por el momento, ¿no? Por momento me aguanto. Están en una zona favorable hacia alcista. Pero estoy temblando porque en cualquier momento que revienta este piso a Dios. Si no estoy, no entro ni que me paguen. Y si ando bajista, ando, ando temblando también. Más que el que va alcista, ¿no? Ando temblando. Porque en cualquier momento que esto levanta cabeza en un earning, adiós. Mira, eso se va para el máximo histórico de nuevo. Alguien dice tres veces. Please, please, please. X o M. Bueno, ahí está. X o M. Sector de energía, ¿no? No, petróleo. Ha tocado un techo en la semanal. Ok. Un techo. Está en zona de casi sobreventa y ha regresado. Tiene los earnings cerca. Yo lo veo con posibilidades de entrar más adentro en esta consolidación a buscar la 200. Si los earnings no lo salvan, ¿no? Puede regresar hasta allá. Antes de seguir subiendo de nuevo. Sin embargo, Si se monta por encima de 122, es decir, va a rechazar esta consolidación porque mira, aquí tú tienes fase 1. Entonces, subió por encima de la consolidación. Eso puede considerarse como un retesteo. Mira donde está avisando la 20. Un retesteo que puede seguir subiendo. Aunque yo veo al sector de energía. Ha subido mucho, pero como vamos entrando en invierno, a lo mejor cobran valor. Porque de aquí que estamos, finales de octubre, me acuerdo de Canadá. Ok. El frío ya está empezando duro en el norte. Ok. Entonces, esto es buena noticia para el sector energético. La gente necesita califacción. Necesitan petróleo. Necesitan estos. Pero está peligroso, ¿no? Puede, puede, puede llegar un poco más abajo. Si no estoy, yo espero entrar acá. Alcista, si estoy. Alcista, me aguanto. Si estoy bajista. También. Bien, pero el problema en opciones es el timing. Ok. El timing acá es complicado. Porque si se mete para adentro, tú no sabes si va, si no va a completar la figura de nuevo. Entonces, ¿hasta cuándo puede aguantar tú ahí? Entonces, si se mete por encima, bueno, hago fiesta. Alcista, ¿no? Es alcista, pero tiene ese veneno acá, momentum, complicado. ¿Alguien pide MGM? MGM. Oh, está bonito, MGM. Yo lo veo con, con un intento alcista con fuerza, ¿no? Pero, ¿dónde lo ves, Hermín? Dejó atrás fase 1. Retesteó. Y ahora está subiendo. Tiene al guarda espalda acá, ¿no? Es como tiene que vencer ese muro militar que está aquí. La 200. Pero yo lo veo con mucha, mucha probabilidad de, de completar precio de 47. Mira el momentum, mirando hacia arriba. Y estamos en temporada. MGM está en Las Vegas, ¿no? Temporada de diciembre está cerca. Las Vegas va a cobrar valor. Lo veo mal. Alcista, todas las temporalidades en verde. Momentum, en la semanal, mirando hacia arriba. Alcista, Google. Complicado un poco. Yo voy al sistema Hermín. Ok. Que me dé confirmación de las cosas. La bola de cristal está por este lado. Ok. Google. Ay, Google. Está, es hermano de Microsoft y primo de Tesla. Mucha indecisión donde está. Pero Hermín, ¿por qué? Lo vimos, lo vimos. Está en las medias. Pero yo lo veo más alcista que bajista. Ok. Tiene lo earning cerca. Pero no tiene entrada alcista. Hermín, ¿dónde está la entrada alcista? Por encima de este cuello. Ahí sí le entra el alcista. Y si va para abajo, ¿dónde entró bajista? Por debajo de esta línea. 160. Por encima de 168. Alcista por debajo de 160. Bajista. Mientras que esté en este cuadrante, el que entra, sabe que lo que va a apuesta, ¿no? Y puede llevar palo entrando alcista o bajista. Alguien dice McDonald's, maestro. Bueno, McDonald's está que suba y suba. Cada vez que besa la 20, suba. Ahí donde está peligroso, hay que dejar que regrese a besar la 20 de nuevo y pum. Pero una bestia. Bestia alcista hasta no poder, ¿no? Nike. Porfa, porfa, porfa. Wow. Si no le vemos a Nike, esta persona va a tener problemas. Bueno, un amigo está pintando la pantalla que quiere hacer el análisis con nosotros. Pero bueno, Nike. Está, está. Malsista que bajista. Ok. Y mira, Momentum. Momentum. Y mira ese canal. Bello. Ese canal ascendente. Y está en la base del canal. Está besando las dos. Pero todavía la entrada. ¿Dónde está el main? Aquí está la entrada por encima de este, de este, esa estructura. Si va bajista, por debajo de esta. Y va a buscar este, este precio, ¿no? Va a buscar 190 y después 100. Yo lo veo más alcista que bajista. En temporada de, de navidades, generalmente a Nike le va mejor. Muy bien. En, el último, el último. Sí, esta persona que me está rayando esta pantalla. Pero bueno. Para la próxima vez voy a aplicarle el truco de Terry. Fue que se me olvidó. ¿Alguien pide Open? Open, please. Alcista. De hecho, yo estaba pensando en, en poner a Open. Fue que me fui con Equix. Como una mejor, un mejor prospecto. Pero está bonito Open como un activo alcista. Está bonito. Muy bonito. Mira, tocó la media 50 y 20 y reventón de, 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 de una, una resistencia bonita. Eso es un breakout. Bueno. Open alcista, ¿no? Alguien dice Starbucks, please. Starbucks. Yo lo tengo en mi lista también. Alcista. Una belleza. Ese es un activo que se, que se valoriza con temporada de diciembre también. La gente va a tomar café caliente, ¿no? Las bebidas calientes en Starbucks. A llevar valor con la temporada que va llegando. Bueno, mi gente. Oh, alguien pide Ford que no puede faltar de la casa. Bueno. No puede faltar Ford. Yo lo veo con más pinta alcista, Ford. Ok. Está saliendo de un pozo. Yo lo veo que va a visitar a la media 200 primero. Antes de decidir si va a seguir subiendo. Pero yo le veo ese movimiento a Ford. Pum. 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 Y allá. Yo lo veo mal. Si está que va. Y está. Pero no tiene entrada todavía. Tiene que superar esto para yo tener ganas de entrarle. Mi gente. El tiempo castigado, ¿no? Esta vez castigamos al tiempo. No el tiempo castigándonos a nosotros. No tenemos que ir. Le deseamos próspera semana de trading. Cuide su portafolio. Estamos en las alturas. Chao. ¡Avier! Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Gracias.